Luis, ¿te escucha? Sí, sí. Y presentamos a estos jóvenes guerreros y la contraganza, señores. ¡Fuerza, fuerza, muchachos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, muchachos! ¡Fuerza, fuerza, puce, muy viewers! ¡Fuerza, fuerza, mucho más! ¡Fuerza, poco más! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y así nos hacemos presentes! ¡Santo Cultural de Arte y Folclor! ¡San José! ¡Fuerza, fuerza muchachos! ¡Paile contra Ancha! ¡Ahhh! ¡Fuerza, fuerza ¡¡Fu Hajzo! ¡Fu Hajcere! ¡Fuerza de Aritia! ¡Fuerza de Mateo! ¡Fuerza de Fer y un tinta, su Sininaizanto! ¡Fu Hajere! ¡No, no! ¡Uy, san! ¡K, K, K! ¡Listo! ¡Sí, no, no, no! ¡K, K, K! ¡Uy, san! ¡Pisando, pisando, chelita! ¡Pisando, pisando, chelita! ¡Pisando, pisando, chelita! ¡Pisando, chelita! ¡Vamos a chave! ¡Hé,é,é! ¡Hí, fíj! ¡Hí, fíj! ¡Vamos a chave! ¡Aganza satírica! ¡Guamachuco presente! ¡Sánchez Carrión! ¡Hey, hey, hey! ¡Qué bonita sátera! ¡Qué bonita cuando alza! ¡Rubreza! 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 ¡Huy, uy, hey! ¡Guerza, bolza muchachos! ¡Eh, eh, ok! ¡Gracias! ¡Qué bonita cuando alza! ¡Suscríbete! ¡Qué bonita cuando alza! ¡Qué bonita cuando alza! ¡Qué bonita cuando alza! ¡Qué bonita cuando alza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Golice! ¡Vamos! ¡Porza, losa! ¡Porza muchachos! ¡En mi corazón! ¡Y este éxito! ¡Está poniendo el chorito! ¡Eso! ¡Tanches Carrián! ¡Como chungo! ¡Clarián! ¡Larga, pegueno! ¡Como dice! ¡Puachugo! ¡Puachugo! ¡Y así! ¡Presentamos! ¡A los dos mejores bailarines de este día! ¡Gini y Nicolás! ¡Fuerza, mamachuco! ¡Fuerza! ¡Está muestrando esa destreza! ¡Esa fuerza! ¡Esa sandía! ¡Este picadillo mamachuco! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hasta la nueva oportunidad! ¡Muy buen día! Muchas gracias a todos. ¡Fuerza, fuerza, muchachos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza! 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 Fue la participación.